Las fuertes lluvias acompañadas de granizo de este lunes ocasionaron inundaciones de hasta 80 centímetros en los municipios de Tlanepantla y Atizapán en el Estado de México, provocando afectaciones en viviendas y vehículos. En la zona colindante periférico norte, en Santa Mónica Tlanepantla, el agua subió hasta los 60 centímetros, mientras que en Valle Dorado el agua alcanzó los 80. Asimismo, la intensa lluvia provocó el desbordamiento del río Atizapán, ocasionando la afectación de más de 11 colonias en el municipio, pues el agua, lodo y acumulación de granizo provocaron el caos en la zona, en donde el Palacio Municipal y el Hospital COVID-19 Salvador González de Rejón no quedaron exentos, pues el agua causó daños en los inmuebles, dañando equipos de cómputo, archivos y mobiliarios de diversas oficinas. Por último, el equipo de bomberos de Tlanepantla rescataron el cuerpo de una persona que había fallecido dentro de su auto a causa de hipotermia, pues las capas de hielo, producto de la granizada, obstaculizaron su salida. También se reportaron cuatro personas afectadas por las bajas temperaturas. Reportó para Canal 6, Javier Santiago.